gracias por compartir que comparten este tiempo con nosotros me llamo constantín por eso no sé si escucha bien por eso si me van a entender mal etcétera perdón se extranjeron pronto seremos la mayoría porque dicen chilenos entonces les gustaría me gustaría compartir algo que es bien propio de de una empresa que sea mercado libre y de verdad realidad que vivimos allá es diferente de la mayoría de empresas donde yo he trabajado porque que tenemos 150 desarrolladores nativos que meten subcódigo cada día y no siempre es bueno entonces tenemos muchos usuarios el precio de errores muerto porque podemos meter un cambio y se explota por eso hoy me gustaría hablar de un pura cuesta que es pura cuesta pura cuesta es una es una es una cosa que contiene a unos cambios que queremos sumar a nuestro repositorio y de un pura cuesta bueno yo espero tres cosas primer cosa sorpresa sorpresa que no tenga vax cierto que sorpresa segunda cosa que review pero persona que va a ser review no se sentía como sangrando porque no sé si alguien ha pasado me cuesta un montón a veces encontrar un reviewer hoy por favor revisa porque sabes que no puedo mediar sin sin ti y empiezo no sabes que me da paja por eso a veces yo tengo que publicar en nuestra slack chicos aprovechen un pura pues de cinco líneas de código 100% de cobertura no sé corren corren y tampoco funciona y otra cosa que por request para mí es documentación porque porque no sé si alguien ha visto documentación de un software que que está haciendo por eso ya por eso para mí por request es como una historia de cambios y si yo no sé que metemos hace no sé tres meses yo voy a busco un pura cuesta y tiene que contener algo y ahora vamos a ver como cosas que para mí son como ingredientes de un buen pura cuesta yo creo que nombres de cómics de cómics si tienen sentido por ejemplo alguien que podemos saber que podemos sacar de esta información primero sabemos que chico no sabe re base y con internet o no sé tampoco tiene él hizo un march de branch development actualizándose con branch de cual nación que significa que después será imposible hacer de vez interactivo porque haciendo de veces interactivo vamos a llegar a este merge cómic y que hagamos entonces para mí buena historia de cómics no no está ya veremos un poco adelante para mí cuando yo hago cómics primero yo busco la solución y después la arde la ordenó cómic por cómic primero agregué modelos de datos segundo no se agregue view para pintar modelos de datos tercer cómic no se integro estas dos cosas juntos entonces normalmente en cada en cada cómic lo digamos así en todo el purgues yo tocó una a un archivo sólo una vez en un cómic que significa que después cuando hago re base o cualquier modificación de toda la historia no cuesta mucho porque yo tengo sólo un conflicto si yo voy a tocar el mismo pudo archivo en cada cómic voy a tener 77 de conflictos y entonces cada siempre mi público es como historia como yo llegué a una solución es importante porque el reviewer una persona que va a revisar puede leer mi purgues como una historia entonces en vez de revisar una historia gigantesca de 17 archivos tocados o no sé 27 millones él puede tomar primer cómic no sé ajá aquí veo constantina agregó modelo de datos modelo de ese mira es fácil aquí viene test listo avanzamos entonces él puede comer este este cuen o país no sé cómo dice es para el cuen para pasito a pasito entonces yo intento como disminuir carga carga mental porque el reviewer no me debe nada yo le pido un favor para que revisa y ojalá guarde mi espalda ya encontrando problemas etcétera yo no quiero como complejizar su trabajo ya porque mañana me va a tocar hacer con reviewer me va a tener la misma 7 7 7 7 mil archivos todo mezclado tocando mil veces y como yo puede leer es como hay un no encontré este este capturó de pantalla 7 líneas de código no sé si en comentarios 10 y 17 mil líderes de código los dos for me entonces cuando vemos un cómic grandes casi imposible encontrar un propio grande es casi imposible encontrar problema entonces en pura pues para mí tiene que tener sólo una responsabilidad que significa tocar sólo una cosa un famoso chiste que tenemos en equipo este pura pues agrega nueva vista para contratar servicio además arregla otra cosa o sea cualquier cosa porque es importante porque es más fácil hacer review es es más fácil ser divertido a veces pasa no es tan típico pero a veces y cuánto haces revert tú vas a revertir dos cosas qué onda y obviamente te da historia más clara más adelante estará un capturó de pantalla que muestra mis por request en historia de un repositorio para mí igual cada porque eso es una que es una cosa atómica no es parte de este charla pero a mí me gusta hacer squash march entonces todos no sé 15 comis que yo tengo se squash en 6 semestran a un cómic chiquitito y llegan a mí de verlo entonces mil y mi historia de velo es cómic 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 porque cuando yo termino por request no me interesa ver todos los archivos que yo toqué igual puede encontrar si quiero pero es un cambio atómico otro es tamaño es imposible encontrar problemas en un por request de tamaño grande es imposible llegar o obligar a alguien que haga este code review para ti entonces que más chico mejor sorpresa y eso por ejemplo son nombres de por request ya que pasó en primer porque es drop down from upper life yo no sé de qué se trata y sobre todo es un es un es un repositorio que yo desconozco llegué a hacer un cambio para nuestro flujito chiquitito y chicos utilizan apparel no sé more nils parece que metió más más box no more hay tindí fixes que es hay tindí no sé master obviamente hizo merge back después de ser un release remove o logica de que entiende y al final que me gusta no word user flow el problema que es que log está este escribir está escrito mal entonces buscando en git no lo voy a encontrar por eso type o también es importante es por ejemplo historia que tengo yo en un repositorio son cómics bueno el tema de gusto para mí me gusta más tener esas cosas y tengo este fetiche con emojis con rápido o está bien la velocidad bueno ya descripción entonces por qué tiene que contar de qué se trata entonces para mí es parte de documentación que no tenemos ya entonces es por ejemplo la primera parte de qué se trata por ejemplo aquí digo ya detectamos un problema en ux que el título de pantalla es muy larga entonces este por quest habla algo de este título otro es parte visual es bueno que no se ve tanto pero es un a mí me gusta utilizar tables en markdown es una tabla que tiene adentro un 4 screenshots como tienen el mismo tamaño yo represento que es el diseño que me llegó en zeppelin a veces yo agrego igual el url del zeppelin pero como a veces reviver no es del mismo equipo de seller del zeppelin a veces como complicado y casi nunca necesitamos este pixel perfect porque márgenes son no son estanda estándares etcétera pero es muy bueno mostrar parte visual tú entras a por qué es parte visual y ya sabes de qué se trata screen screenshots que de ayuda en comparar antes después por ejemplo aquí yo toque el título entonces uno puede llegar a por request y como escanear lo rápido y es una cosa que me encanta porque aquí yo puedo mostrar el flujo como funciona y sobre todo y puede demostrar el comportamiento primero esperado segundo historial porque probablemente el mismo flujo será cambiado en no sea tres meses entonces eso me ayuda llegar y ver qué pasa o qué pasaba hace tres meses o cómo tiene que pasar por ejemplo tenemos varios flujos donde por ejemplo pantalla del ítem tiene diez mil estados comprado no comprado con descuentos sin descuentos despacho gratis y todo y toda esta cosa entonces a veces es complicado llegar y ver el mismo ítem en el mismo estado por eso gif me ayuda mucho jason si por ejemplo es tema de paseo etcétera yo intento agregar jason o siempre agrego jason a purquest así yo no tengo que buscar cómo reproducir como para que beckett me devuelve devuelve el mismo jason etcétera agrego jason chau entonces siempre yo sé en los datos que tienen que llegar a veces yo también agrego información por ejemplo si target a target url puede 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 no llegar yo puedo decir este campo es obligatorio etcétera si parece que tengo top y eso cosa que descubrí hace poquito es un tec en html que se llama details que le permite agregar un un jason increíblemente grande y se cierra como se expande no sé si sabes sabían de eso y es muy fácil de crearlo se puede agregar a un poco de github este html aquí agregamos nuestro jason formateamos y cuando verán su purquest será como colapsar warning cuando lanzamos funcionalidad en varios países tenemos que mostrar cómo estarán en español normal en argentino y en brasil porque es un gran problema porque muchos la mayoría de de chicos en mercadolibre son argentinos entonces para ellos voceo es neutro es normal por eso nos llegan todo y tenemos que traducir de español de en argentina español normal etcétera y otra cosa que yo agrego porque pues es más todo pero es de cuando llega a producción cualquier cosa que nos ayuda a revisar cuando 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 este cambio estará disponible ya fix podemos mencionar un purquest en del mismo repositorio así entonces así podemos saber que estamos arreglando un problema que metieron en nuestro purquest y que bueno en nuestro purquest va a aparecer este cómic que dice este propuesto fue como mencionado en otro en otro purquest ya hay chuta counter parts ok me equivoqué con un nombre perdón no soy hispanohablante yo también menciono porque no si es cambio en ivas yo digo en lo mismo como implementaron en android en este purquest así podemos compartir compartir documentación y yo por ejemplo si yo implementó primero este feature a android puede llegar a revisar mi purquest y para él como camino ya pasado ya como masticado y obviamente backend por ejemplo si este feature fue lanzando este purquest llegará development cuando sea release este es este fecha también agregamos como probar por ejemplo a veces agregamos a un jason hay un servicio que se llama que hay o que te permite pasar un jason y te genera una url que puedes probar entonces si por ejemplo hay un flujo que es complicado reproducir tú puedes sacar un monkey y como simular comportamiento jason no es muy bueno pero muchas veces backend y nativo no están sincronizados por ejemplo a veces aclaramos el jason que tiene que venir creamos por cuesta nativo y backend lo implementó un poquito más tarde entonces a veces necesitamos eso y siempre siempre exigimos una parte que se llama how to test como probar imagina que persona que tienen que probar su flujo no saben nada de este cambio no sé entonces tenemos que darle a información como probar paso 1 paso 2 que esperamos y en este caso yo menciono una cosa que se llama patch o patch en git es una cosa que te permite crear como un cambios ya y ponerlos en un archivito entonces yo paso un archivo le cambio le cambio extensión a punto txt así git me permite subirlo igual como imagen cualquier otra cosa y lo menciono aquí entonces chico que va a hacer cambio puede descargar este archivo git apply patch y ya tener todos los cambios que necesito cambiar versión no sé cualquier cosa porque a veces por ejemplo si un feature no está disponible todavía está disponible para aplicación después de versión no sé 1133 entonces para que no decir sabes que en que tienes que ir a esto project cambiar versión yo hago cambios creo un patch y suba por request yo veo que diviertan mucho a todos saliendo muy interesante no pero no duermen no no ronzan tanto 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 entonces es auto de paso para producir antes después y lo que comportamiento esperado es el fin muchas gracias